¿Qué es la hipótesis? Metodología. Bien, cosas a comentar sobre la metodología, tipos de metodología. En primer lugar, tenemos las metodologías cualitativas. Aquí la clave normalmente va a ser hacer una entrevista, y para la entrevista tenemos que tener un guión muy bien estructurado, muy bien consensuado con nuestro tutor, de no más de unos 30 minutos, porque la persona va a ser muy importante, por lo tanto tampoco le podemos ocupar más tiempo del que toca. Y tenemos que intentar que la entrevista vaya hacia objetivo, hacia nuestras hipótesis, y hacer preguntas abiertas, porque aquí la persona es importante, no vamos a hacer 400 entrevistas, entrevistas haremos una, dos, tres, no mucho, no muchas más. En cuanto a cosas a comentar más de la entrevista, muy importante, el antes, como he dicho, todo el tema de la estructuración, y el post. Cuando ya tenemos la entrevista, no se trata de colocar la entrevista volcada en nuestro trabajo, sino que se trata de colocar únicamente esa información que nos ayuda a contrastar nuestras hipótesis. Entonces, el vuelco total o la transcripción total de la entrevista puede ir a los anexos. Y, por muy importante que sea la persona, si nos ha dicho información cuantitativa que se puede contrastar, pues hay que contrastar la información con las diversas fuentes. La entrevista a veces podrá servir como embrión para el caso de estudio, puede ser que nosotros entrevistemos a varios gerentes de varias empresas, porque queremos hacer varios casos de estudio, o, a veces incluso, podemos entrevistar a varias personas a la vez, montando, pues, algo parecido a un focus group, que es bastante complicado, porque se trata de reunir en un mismo momento a personas importantes sobre una temática y lanzarles varias preguntas para que entre ellos piensen y hagan brainstorming y nos sirvan para nuestra investigación. Eso es complicado, porque se trata de combinar varias agendas, pero es otra posibilidad. Bueno, es en cuanto a métodos cualitativos. En cuanto a métodos cuantitativos, es muy típico que queráis hacer una encuesta. Si hay que hacer la encuesta, es justo lo contrario a una entrevista. Aquí no es importante la persona, es una más, de las 400, o de las 500, o de las 1000 que haremos. Y aquí lo importante es que la muestra esté muy bien definida, y que el cuestionario esté muy bien definido. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a hablar en cuanto a muestra. Pues en cuanto a muestra, acordaos de que tenemos varios tipos de muestreo, revisad vuestras notas de estadística, que las conocéis muy bien. Y se trata, pues, de elaborar un muestreo por conglomerados, o estratificado, o aleatorio. De hecho, normalmente suelen ser fases. Se suele hacer en fases. Se suele hacer primero una primera etapa, donde se definen los conglomerados, que suelen ser áreas geográficas, códigos postales. Una segunda etapa, que dentro de cada uno de esos conglomerados, lo que definimos es el estrato, o los estratos que queremos marcar, igual que la población, pues, queremos que haya el mismo porcentaje de hombres y mujeres que la población, o el mismo porcentaje por grupos de edad, o el mismo porcentaje por barrios. Y luego, pues, ya dentro de cada zona geográfica y dentro de cada grupo de edad, pues, ya escogemos aleatoriamente a los miembros de la muestra. Acordaos también que hay que saber el número de cuestas a realizar, que hay un número como mínimo, y que a poco que la población sea grande, que sea mayor de mil, pues, normalmente hay un número mágico que nos sirve, que vale en el entorno de cuatrocientos, de todas maneras. Tenéis tanto en las notas de elaboración de proyectos, como en vuestros apuntes de estadística 2. Tenéis cómo saber el número de la muestra para tener un margen de error del 5% o inferior, dependiendo del tamaño de la población y dependiendo de si lo que yo quiero saber es una media o una proporción. En cuanto al cuestionario, pues, acordaos de ciertas normas que tienen que cumplir. El cuestionario debe ser corto, nosotros no somos el INE, no podemos pagar a la gente para que haga encuestas, y hay que intentar evitar el factor psicológico de que pase de la página. Por lo tanto, cuestionario cortito, 15 preguntas, que no pase de la página, hay formatos en los cuales puedes poner 20 o 25 preguntas dentro de una página, o sorprendería lo que cabe dentro de una página, o no sorprendería, como ya lo podéis hacer en otras cosas. En cuanto al tipo de preguntas cerradas, aquí no es importante, no es como en una entrevista, no es importante todo el aspecto cualitativo, sino solo el cuantitativo, por lo tanto, cerradas. Es muy importante que conozcáis cada una de las opciones y que coloquéis todas las opciones posibles. En una pregunta tipo, el tipo de alojamiento de un turista, pues, poner todos los alojamientos, y si hay otras posibilidades que son muy difíciles de que se den en mucha cantidad, pues, colocar un otros, pero cuando hagáis la estadística descriptiva, ese otro no debe tener un porcentaje muy alto, debe ser algo muy marginal, un 5%, como mucho. La gente que se aloja normalmente, pues, se aloja en un hotel, o se aloja en un camping, se aloja en una pensión, si nosotros ponemos un otros, pues, se refiere, por ejemplo, a la gente que se aloja en su propio coche o en una autocaravana. Bueno, pues, no podemos poner todas esas opciones posibles, pero sí que hay que intentar que cualquier posibilidad esté contemplada, aunque sea mediante un otros. Acordamos de intentar que las preguntas sean asépticas, que sean neutras, preguntas del estilo, ¿estás satisfecho? condicionan la respuesta, tanto en la vida personal como en las encuestas académicas. Por lo tanto, si se puede preguntar, en lugar de estar satisfecho con, dime cuál es tu nivel de satisfacción entre 1 y 10, pues, mucho mejor. También intentar no preguntar cosas que sean molestas o que... y no necesitemos. Es decir, si eso que es un poquito molesto, pues, lo necesitamos, pues, hay que preguntarlo. Pero si no está dentro de ninguna de nuestras hipótesis, pues, no hay que preguntar por aspectos tipo la renta, por ejemplo, que puede ser una pregunta que moleste a la persona que contesta una encuesta. Y acordaos de hacer una prueba piloto. Una vez ya tenéis todas las preguntas puestas, pues, en vuestro cuestionario, acordaos de elaborar una prueba piloto, que 10, 15 personas anónimas, pero que aquí sí que podéis coger personas de vuestra confianza, pues, lea la encuesta, le intentéis responder y vean qué problemas hay, porque siempre nosotros nos entendemos muy bien a nosotros mismos, pero no tenemos... la gente no nos tiene por qué entender igual, ¿no? Y de aquí podemos hacer pequeñas precisiones en nuestro cuestionario. Más cosas. Bueno, pues, acordaos que la encuesta se puede hacer en varios formatos. Nosotros podemos hacer la encuesta en un formato tipo telefónico, en un formato online o por la calle, ¿no? Si lo hacemos en un formato online, pues, está muy bien. Tenemos páginas como el SurveyMonkey o tenemos apps como el iSurvey de Apple y muchas más. Estas fueron las primeras en cada uno de sus... En un caso fueron las primeras vía web y en otro caso fueron las primeras vía app, pero hay muchas más en cada uno de los dos formatos. Pero intentemos, en cada uno de esos casos, que sea el adecuado. Pues, por ejemplo, una encuesta online nos puede ir muy bien, pues, para nuestros clientes, porque tenemos a nuestros clientes muy bien registrados, tenemos su mail, y si el objetivo es saber cosas de nuestros clientes, de nuestra clientela, pues una encuesta online es muy adecuada, ¿no? Si nosotros queremos hacer una muestra representativa de la población, una muestra online no será adecuada, porque probablemente no tendremos el mail de una muestra representativa de la población, o si lo tenemos para algunos colectivos, como la gente joven, es más difícil que esté sobre representada la gente joven y tengamos muy poco representada la gente muy mayor, que utiliza menos internet. Por lo tanto, no siempre es bueno un cuestionario online, aunque sea más fácil, y a veces tendremos que recorrer a llamar telefónicamente o a hacer la calle. Si llamamos telefónicamente, pues acordaos que también no es igual cualquier hora. Seguramente, si me interesa una muestra representativa de la población, tendré que llamar por la noche, aunque entonces tenga más riesgos de gente que me diga que no tiene tiempo. Pues que la gente que encontramos a media mañana, o la gente que encontramos a media tarde, pues no es representativa de toda la población. Y en el caso de la encuesta en la calle, pues igual, seguramente tendremos que salir a hacer las encuestas muchas veces el fin de semana, porque es en el único momento en el cual podemos encontrar a gente de todo tipo. Porque también la gente que encontramos a media mañana, o al mediodía, pues es gente de un determinado perfil. Acordaos también que la encuesta online tiene el defecto de que no sabemos muy bien normalmente quién es el que nos ha respondido exactamente. Podemos creer a nosotros que sea un gerente, y en realidad nos está respondiendo el secretario o secretaria de dirección. Y si la encuesta es vía telefónica o es en la calle, pues a veces el entrevistador tiene más posibilidad de influenciar. Bueno, pues todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y una vez ya tenemos los datos, pues hay que escoger el tipo de análisis a hacer con esos datos. Se pueden hacer muchos. Podemos hacer con unos datos de una encuesta un análisis meramente descriptivo, porque nuestras hipótesis, ya lo vimos en el anterior bloque, pues eran descriptivas. Pues nada, con una estadística de medias o de coeficientes de variaciones y tablas de frecuencias era suficiente. Que tenemos hipótesis asociativas. El tipo de cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Bueno, pues entonces hay que hacer como mínimo coeficientes de correlación si son cuantitativas, o análisis de independencia si son cualitativas, y en los dos casos con sus contrastes de hipótesis respectivos. Que tenemos hipótesis causales. Bueno, pues hay que hacer modelos de regresión, análisis de regresión, y mirar qué variables ponen en la literatura en cuanto a ese análisis de regresión. Apoyado siempre mucho en los artículos científicos. No se trata de inventarnos nosotros un modelo explicativo de una determinada variable. Seguro que alguien ya ha hecho un modelo parecido, y podemos así definir cuáles son las variables que entran como explicativas y cuáles no. Igual a la hora de definir el cuestionario. La mejor manera de definir un cuestionario es con un cuestionario que ya previamente hemos encontrado en algún artículo científico, y os aseguro que hay cuestionarios de todo, y así, seguramente, conseguiremos preguntas más asépticas, y formatos más estándar de cuestionarios. En cuanto a más análisis, si queremos comparar grupos, por ejemplo, pues, hagamos un test de medias, un test de proporciones, ¿no? Quiero comparar la media de los días que tarda un piso en venderse, dependiendo de si lo vende un banco, o dependiendo de si lo vende una inmobiliaria. Bueno, pues un test de medias, ¿no? O un test de proporción, porque quiero mirar en lugar de una media, pues la proporción de descuento. ¿Qué hace un banco? ¿Qué hace una inmobiliaria? Pues un test de proporciones. En todos esos casos, pues tenéis el instrumental estadístico, porque ya lo conocéis de las asignaturas, y además, pues podéis utilizar los programas informáticos que ya conocéis, Meritap, etcétera, ¿eh? No intentéis hacer nada a mano, porque se os caería el mundo abajo, ¿no? Más cosas, o más tipos de análisis que se pueden hacer, pues podemos hacer también un análisis de evaluación económica, por ejemplo, que simplemente os doy los nombres, si que nosotros queremos saber, pues, cuál es el impacto de que una empresa se instale, tipo el corte inglés, en una ciudad, o queremos saber el impacto de un determinado festival, o una determinada feria, o de una determinada actividad que planea un ayuntamiento, pues hay técnicas, como el análisis coste-beneficio, o el análisis de tablas input-output, ¿no? Son técnicas específicas, y en la mayoría de los casos vais a necesitar también hacer encuestas, porque para la información que necesitáis, la necesitáis recoger, vía encuestas. También hay la posibilidad, si la hipótesis era experimental, que tengáis que hacer un experimento, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿eh? Hacéis el experimento, que acordamos que es una cosa que tenéis que definir muy bien cuál es el grupo de tratamiento, y cuál es el grupo de control. El grupo de control, ese es en el cual no cambiamos nada, y el grupo de tratamiento, ese es igual al grupo de control, pero donde hacemos un tratamiento, cambiamos una cosa, ponemos una medida, ponemos un cambio, ¿no? Bueno, pues esos son el conjunto de metodologías, acordaos además que todas se pueden combinar, nosotros podemos tener una hipótesis que se contraste con una entrevista, y otra hipótesis que se contraste con una encuesta. Cuando hacéis el cuadrito en el cual relacionáis las hipótesis, y relacionáis la metodología, pues acordaos de ser concretos, no vale con decir, oye, pues yo contrasto esta hipótesis haciendo una encuesta, no, ¿con qué pregunta de la encuesta? No vale con decir, yo contrasto esta hipótesis haciendo una entrevista, no, ¿con qué pregunta? O preguntas de la entrevista, ¿no? Y acordaos, cuando ya tenéis los datos, de ser muy gossips, ¿eh? De depurarlos, de controlarlos, y para eso una muy buena estadística descriptiva es muy útil. Y en el caso de la entrevista, pues eso, comparar las respuestas que os han dicho con la información que ya existe, ser siempre muy cautos a la hora de coger los datos, mirar, porque seguro que es muy fácil que os equivoquéis al entrar en datos, pues eso con una media, identificando cuando son, de cada pregunta, cuáles son los valores mínimos y máximos, los identificáis muy bien, ¿eh? Bueno, pues cuando ya llegáis a este punto, ya tenéis los datos, y los analizáis, pues ya tenéis vuestro trabajo acabado, ya solo os quedaría concluir y presentar, y eso ya son otras secciones. ¡Gracias!